Perú es reconocido a nivel mundial por sus destacadas atracciones turísticas que van desde su exquisita gastronomía hasta el legado de sus antiguas culturas. Durante años, este sector ha sido un pilar fundamental tanto en la economía como en el desarrollo del país. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, el número de turistas ha experimentado una notable disminución. No obstante, los datos del primer trimestre de 2024 traen consigo motivos de celebración. Se ha registrado un impresionante aumento del 62.4% en el número de visitantes internacionales, alcanzando la cifra de 768.416 personas. Este notable incremento representa un avance significativo en la recuperación del sector turístico. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Mincetur, anunció que esta cifra marcó un incremento notable en comparación con el mismo período del 2023, con un flujo adicional de 295.000 turistas. Según datos proporcionados por la Superintendencia Nacional de Migraciones, los principales mercados emisores de turistas internacionales fueron los siguientes. Chile con 218.307 visitantes, Estados Unidos con 124.478, Ecuador con 63.923, Bolivia con 45.701, Colombia con 37.287 y Brasil con 34.544. Las cifras son significativas, superando las estimaciones iniciales. Con esta tendencia positiva, se espera que muchos mercados pronto recuperen los niveles prepandemia, incluyendo Reino Unido, Brasil y España. Al analizar las cifras regionalmente, observamos que el 56.4% del total de turistas que llegaron al Perú provienen de Sudamérica. Por otro lado, Norteamérica representó el 21.1%, Europa el 15.2%, Asia el 4.2% y América Central el 2.2%. Durante este período, los mercados más activos fueron principalmente asiáticos. Singapur registró un aumento del 280%, seguido por Malasia con un incremento del 259.4%, Taiwán con un notable crecimiento del 302.2%, Japón con un incremento del 244.8%, Tailandia con un aumento del 188% y China con un incremento del 213.3%. En cuanto a los puntos de control migratorio, destaca el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que recibió un total de 446 mil turistas, lo que representa el 58% del total de ingresos. Si nos referimos a la meta establecida por el Mincetur, ésta se sitúa en alrededor de 3.15 millones de turistas internacionales que se espera lleguen al Perú este año. Tanto las cifras alentadoras, como las expectativas positivas, son un claro indicio de que, poco a poco, los efectos de la pandemia están quedando atrás en este sector tan golpeado, pero tan crucial para el desarrollo del país.